Mira Pablo, si usaras esa cabecita para cosas más productivas que estar todo el día metiendo el dedo en la llaga, todo sería mucho más fácil. Pero lo tienes que aceptar, lo siento, chico. Es así. Lo nuestro no funcionó, ¿vale? Ya está, punto. ¿Pero qué pasa que como fracasaste con papá tienes miedo de fracasar conmigo? Me estás empezando a cabrear, Pablo. ¿Por qué no te callas? Pero no queréis que habláramos. Basta. Basta.